Y mi agente me dijo que había un interés de parte de Panathinaikos, y nada, el día, llegué el día, no recuerdo que día fue que llegué, llegué, bueno, no sé que día, a ver, no, llegué, fue algo inesperado, dos o tres días antes de venir, porque él me avisó mi agente, y nada, hice mis maletas y de una me vino acá. ¿Viva Real? Gracias.